Solito con la guitarra y Leo lo complementó con el... Y me ha hecho un nudo con la guitarra. Ya completo con todo. ¿Y la orquesta cómo está formada, el grupo? Y bueno, hay compañeros que hace muchos años que están... ¿Quiénes son? ¿El piano? En el piano está Paísto Figueroa, que para nosotros es el hombre de orquesta, ¿no? Es un músico increíble, él es capaz de... El instrumento que le ponga lo toca. Guido Bertini está en La Batería conmigo hace muchos años también. Carlitos Pema, Sergio Pérez, Antonio Riera en el Bandoneón y el Mono Vanegas que se nos incorporó hace poco. Bien. ¿Cuánta gente moviliza a Jorge Rojas para realizar sus presentaciones? Y son 28 personas. Con, bueno, técnicos, asistentes, choferes, músicos, bailarines. Además tenés una unidad realmente impresionante ese ómnibus, ¿no? Sí, sí, está bueno. Con cama. Bueno, fue preparado para la gira, ¿no? Fue especialmente preparado para la gira. Tienen una capacidad de carga pensada en las cosas que tenemos. Y tienen, bueno, adentro las comodidades para que los chicos puedan descansar en viaje, ¿no? Que de un show a otro el único momento para... Para poder descansar. Para descansar es en el viaje. Bien. Esta es la vida de Jorge Rojas, un cantante de muchísimo éxito, de gran sacrificio y que está en el momento de componer nuevas canciones para el futuro. Pero lo hemos convocado a nuestro programa porque se ha producido el lanzamiento, ya está a la venta en las librerías, Aquellos que aman historias de amor debido a la radio. Y en un primer momento no tuvo el sentido de un libro. Pero la repercusión fue tan grande en la gente que escuchaba la radio y que nos enviaba las cartas que dijimos todos tienen que compartir este libro. Y invitamos a algunos de los importantes compositores, autores y fundamentalmente intérpretes a que sacaran canciones de alguna de esas historias que nos contaban. Y uno de ellos, y por qué no decir la gran figura Jorge Rojas, nos dijo inmediatamente que sí. Y nos sorprendió cuando un día llamó telefónicamente y le dice ¡Ya tengo el tema! La verdad que Ronnie ha sido, desde lo emocional, ha sido muy lindo porque la verdad que pocas veces te pasan estas cosas, que se dé de hacer una canción en este sentido, ¿no? Cuando Daniela, la productora, empieza con los mensajes y yo no tenía la canción. Yo te dije en ese momento que lo iba a intentar, pero uno no sabe, los misterios de la canción a veces aparecen. Yo creo que están por ahí, falta que se junten dos o tres cosas que son el espíritu de la canción para que pueda salir. Entonces en ese momento, cuando recibí las historias, me conmovió muchísimo el último deseo de Navidad. Era como ver una película, ¿no? Eran imágenes que se iban apareciendo. Y bueno, empecé de a poco a tratar de reflejar en una canción esa historia, ¿no? Y desde lo emocional ha sido, la verdad que ha sido muy fuerte. Sí, y nosotros... Y te llamé cuando la tenía la canción, porque no quería contestarle a Daniela para decirle, mira, todavía no pasa nada. Al final le llamé cuando ya sabía que la canción estaba teniendo su propia sala, estaba viviendo, así que digo, le voy a contar a Ronnie que la canción ya está. Bueno, lo interesante es que vamos a tener en el Teatro Real, el 21 de abril, la posibilidad de leer alguna de las cartas, la presencia de los invitados, que son los que han enviado las cartas y que son, en definitiva, los protagonistas del libro, y la presencia de artistas, de cantantes, el caso de Jorge Rojas con esa canción, estará Jairo también, que va a cantar Los Enamorados, obviamente es un poco el símbolo de esa canción para darle la apertura, y hay otros cantantes como Facundo Toro, que es autor y ha escrito, como Daniel Altamirano, que hace cosas muy lindas, Rubén, ¿cómo se llama el otro? Raúl Porchetto. Raúl Porchetto y muchos más. Pero de todas maneras, ya tenemos la canción de Jorge Rojas, el libro ya está, no sé si leer la historia o no leer la historia, pero de todas maneras, es la página 101, y la tengo de memoria, es la página 101.